Luego de tres años de dilación, finalmente arrancó hoy el juicio contra Gregorio Papo Morales, el padre de la joven víctima de 23 años, Robert Fabián Marín, se mostró angustiado y a la vez emocionado porque la búsqueda de la justicia por lo menos empieza tarde, pero empezó finalmente, Iván. Bueno, imagínense ustedes que este llanto del padre del joven Marín no es ni siquiera por haber alcanzado la justicia esperada hace tantos años, es porque finalmente inicia este juicio después de tantas dilaciones, después de tantas chicanas. Ayer se tenía ese último intento y ustedes recordarán que finalmente Papo Morales era trasladado hasta el hospital del trauma. Allí se confirmaba que él tenía cocaína en sangre, había consumido cocaína estando en prisión, lo que no le permitía estar del todo consciente para asistir al juicio, al cual finalmente asiste hoy por medios telemáticos en una sala cercana a la sala en donde se desarrolla este juicio oral que finalmente inició después de más de 20 intentos. Cuando finalmente se llama un cuarto intermedio, este juicio continuará el lunes en horas de la mañana. Pero el hecho de que haya iniciado este juicio ya significa mucho para Robert Marín Padre, quien durante todo este tiempo hablaba con nosotros, pedía justicia, exigía que inicie finalmente este juicio, hoy rompió en llanto. No por haber alcanzado todavía la justicia por la cual él va a luchar, dice, hasta el último día de su vida. No va a descansar hasta que se haga justicia por el asesinato de su hijo. Este era el emotivo momento que vivíamos cuando terminaba esta primera audiencia de este juicio oral contra Papo Morales, lo que decía el padre del joven asesinado, el señor Robert Marín. Y ahora no sé si sonreír, llorar, saltar, pero estoy feliz, sinceramente estoy muy feliz. Y todo esto que tengo adentro, pero ahora me está saliendo porque es muy doloroso lo que ya pasamos. Y le digo, estoy muy feliz y perdón. Fueron muy difíciles todos estos años, todo este maltrato para usted. Ya nos jugaron de diferentes formas, ya no es justo. Por fin, hoy se dio. Le agradezco a Dios, a mi hijo y a mi mamá, que tal la llave. Que por fin podamos iniciar esto. Es muy doloroso. Acá tenía todo esto que está saliendo ahora, acá tenía. Tengo el corazón deshecho. Esta clase de criminal no debería de estar en la calle. Y no voy a permitir que esté por la calle este infeliz. Voy a llegar hasta lo que sea. Y no va a salir. Van a volver a sedarlo. No, el lunes no sé con qué nos vamos a encontrar. Aún así voy a seguir peleando. Estas lágrimas no van a caer por caer nomás. Me duele en el alma, pero voy a seguir. Voy a continuar. El nombre de mi hijo va a estar allá arriba porque vamos a hacer justicia. Acá, la doctora, la doctora es, ella es, la artífice de todo esto. Gracias a ella llegamos a todo esto por su trabajo, por su buen trabajo. Es como si algo se desató dentro tuyo ahora. Así mismo, ya les había dicho, es inexplicable todo el sentimiento que tenía dentro mío. Nunca floté de esta manera y perdón le pido, pero es que estoy feliz. Hoy por fin, por fin empezamos el juicio y estoy feliz, sinceramente. Y nuestra justicia que duele y se siente a través de estas palabras y estas lágrimas del padre de Robert, Fabián, Marín, Iván. Y la fiscalía que logró presentar las primeras pruebas documentales que hay porque este asesinato prácticamente se ve en cámara. Sí, esas imágenes que habían sido captadas por cámaras de seguridad y otros tantos elementos documentales, testificales, que se van a ir presentando a lo largo de este juicio que esperan se desarrolle con normalidad. El fiscal Hernán Galeano, quien tiene a su cargo la investigación de este caso, ha realizado la acusación, ha presentado estos alegatos iniciales el día de hoy en representación del Ministerio Público y él asegura que durante el juicio se demostrará la culpabilidad de Gregorio Morales, Gregorio Papo Morales y su pareja, la joven Cintia Ojeda Burgos, quien también está imputada, recordemos esto, es lo que decía el agente fiscal Galeano. Y por fin, luego de varios intentos y varias actitudes dilatorias, pudimos por fin lograr la continuación del juicio oral y público que ya tanto están ansiando las víctimas, los familiares, los amigos, que se juzgue estos hechos que el Ministerio Público está plasmando en la acusación fiscal y pueda dictarse una sentencia justa. Perfecto, ¿hoy se presentaron los alegatos iniciales, algunos documentos? Sí, hoy ya dimos cada una de las partes, nuestros alegatos iniciales, como ustedes escucharon y presenciaron, ya que es un juicio oral y público y también ya se dio inicio a la lectura de los primeros medios de prueba, que son los documentales. Para la próxima sesión ya se preverá la declaración testimonial de tres personas. Recién el día de hoy, entonces, como acabamos de ver, de escuchar, el resumen acerca de este proceso que debió iniciarse ya hace bastante tiempo, más de 20 ocasiones para dilatar el inicio del juicio. Ayer, por ejemplo, muy llamativo fue el violestado en que se encontraba el procesado. Hubo incluso necesidad de tener un informe forense porque literalmente estaba dormido. Se dijo incluso que estaba en coma inducido. ¿Qué dicen realmente los médicos acerca de la situación? Bueno, hay que hacer un raconto de lo que fue esta semana, Oscar, porque el martes, por ejemplo, no acudió Gregorio Papón Morales al juicio porque supuestamente estaba profundamente sedado en la sanidad de la cárcel de Tacumbú. El miércoles, ayer nada más, se volvió a suspender el inicio del juicio oral, al menos en horas de la mañana, porque aparentemente estaba desvanecido y una especie de coma inducido, como decías. A raíz de eso, el tribunal se constituyó allí en la zona de llegada del Palacio de Justicia para corroborar que efectivamente se encontraba en esa situación y ordenó el traslado al hospital de traumas para que se le pueda realizar estudios médicos completos y allí determinar qué estaba pasando con su estado de salud. Bueno, ya hubo una conclusión del médico forense del Poder Judicial, David Zamudio Villamayor, quien concluyó que Gregorio Morales se encontraba bajo los efectos del consumo, dice él, reciente de cocaína. Eso le hace aseverar al profesional que el consumo se habría registrado dentro del penal de Tacumbú. Otro dato llamativo y a tener en cuenta para este juicio que comienza a desarrollarse finalmente. Por eso, queremos escuchar a la abogada de la familia Marín, la señora Edelira Insemblante, refiriéndose a todo esto que les costó reactivar para que pueda comenzar de una vez por todas este juicio. Informaciones que te puedo brindar es que nuevamente ayer el tribunal de sentencia ha dispuesto la constitución del mismo médico a fin de poder constatar el estado en emergencias médicas y ha informado en el día de la fecha y ha indicado entre una de las observaciones que tiene consumo de cocaína reciente, la penitenciaría de Tacumbú. Estamos todavía a esperas de los resultados de emergencias médicas que tienen que remitir los informes toxicológicos dentro de las 48 horas y ayer tenían que enviar el informe a las 19 horas. ¿Es decir que estaba drogado por eso de la manera del señor Papu Morales? Es lo que indica el dictamen del médico forense del Poder Judicial entre sus observaciones y además de eso, recomienda el traslado del mismo en una penitenciaría con mejor control en cuanto a la salud pero no menciona una internación en algún sanatorio privado o público.